Corramos, yo creo que corramos muchachos Ah, ya lo vi Ha batido uno Ah, está muy perraco, los 3 siguen sniper ¿Me puedes revivir mientras reviven? Ah, no, ya no No, marica, está muy difícil, es que son 3 snipers Que me agache, que me quite, que vaya Que no se quede Apenas un poco, no se quede Alguien ha alcanzado a venir por mí, o para ir? Ay, loco te me estás estafando Tú pones, y es para acá Ahora, no voy a venir, me van a volver Si pillas, que me vaya, que me quite Que deda, que bajame Que quitarte, que quitarte, que quitarte La verdad no me va a estar Si, fue, este Fuiste Si te ¿Y entonces qué hago? No hago ni mierda O sea, te doy permiso Deberían grabar esto Ay, marica El primer ataque de furia topo Ay, grabar Que topo que quitarte, que topo que quitarte No, pues, madre